¿Y cómo me llamo? Quirinteo ¿Me llamo Quirinteo? Sí, ah, venido hasta acá ¿Y saben qué me trajeron? ¿Y qué me trajeron? En un carrito azul que hay allá ¿Sí tuvieron? Sí ¿Y qué más me trajeron? En esta pared ¿Será que no hay nada más aquí? Como que quiera sacar de todo Hoy vamos a hacer un dibujo ¿De qué? Del agua Nos le vamos a dar toda la hojita La vamos a pintar de azul Y le vamos a hacer Los animalitos que viven en el agua Que se llaman Unos que dan ¿Cómo hacen? Los pescaíos Tomemos alto aire, mucho aire Llegamos la boca y nos subimos A ver los pescaíos A ver los pescaíos Uy, me encontré un poco conmigo ¿Lo vieron? Bueno, aire, aire, aire Salgamos, salgamos Bueno, acá en la escuela Se ha venido trabajando El proyecto de Tintirín de Andoando Por las escuelas del campo El profesor Jairo ha venido trabajando Con los tres estudiantes de mi sede Han sido estudiantes muy receptivos A las actividades que ellos han venido realizando Con ellos han trabajado teatro, música, arte Como les digo, han sido muy receptivos Ya tienen ensayada la obra de teatro Estamos muy felices de compartir teatro, pintura Todas cosas muy bonitas Estamos felices porque Porque Venimos a estudiar y a disfrutar el campo Y lo disfrutamos bien Y muchas gracias Soy estudiante De la escuela Pantano Hondo Y a mí me gusta la actividad de Tintirín de Andoando Porque Pintamos, hacemos teatro Gracias Día!!! Día 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No solo que sea con el proyecto, sino cuando ustedes quieran acompañarnos, quieran visitarnos, ahí están las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.